Y todos sean bienvenidos a un nuevo juego, espero que estén más que perfectamente vieja y gente de Porcoop Y si señores, probablemente esta va a ser la única vez que me van a ver jugando juegos de terror Que realmente son juegos de terror japonés Y en esta ocasión me complace presentarles el juego llamado Tutsugonoshi Heiyonuja No sé, es un juego demasiado extraño Así es señores, en esta ocasión les complasco con un juego que es extremadamente raro Un juego que no van a ver en otro lado en español porque está en japonés Así que bueno, también lo voy a ver en japonés, así que bueno, nos la pelamos todo Realmente no está en español, pero me van a escuchar a mí diciendo pura pendejada en español Pero bueno señores, este juego es como que parte de varios juegos de terror Como que es medio psicológico el pedo donde simplemente tenemos que ir caminando, caminando, caminando Y estar viendo el entorno porque cada vez va cambiando Cada vez pasan cosas raras y de repente sale como que un pequeño screamer Pero no de esos screamer que le salen No, de esos no Sino así como que de repente salen cosas y así como que Y cosas así Pero bueno señores, si quieren descargar el juego se los voy a dejar aquí abajito Fijado en el primer comentario Me parece que el juego también está para Android Que creo que sí está para Android Así que bueno, ahí chequen la página Está toda la página en japonés, pero bueno, esta es muy intuitiva Todas las descargas y demás Pero sí, recuerdo que sí viene un apartado en Android Así que bueno, pueden jugarlo en Android Pero bueno señores, vamos a jugarlo El juego no dura mucho Dura por ahí unos 15 minutitos Realmente no lo sé Realmente no lo sé Me gustaría saber qué puñetas dice ahí No juegues esto porque se va a abrir una maldita Mierda interdimensional Y van a aparecer un chico de devorios Y vas a darle madre Y yo, acepto Acepto, coño de la madre Por cierto, bienvenidos al especial de Día de Muertos ¡Cari Halloween! Me vale madre Halloween Para mí es Día de Muertos Así que bueno, feliz Día de Muertos Pero bueno Continuemos Dice Enter Ok, yo le pucho Enter ¡Ah! O sea, qué mierda vaya a pasar Déjenme, me dio que quitarme los audífonos Así como que Para no escuchar al 100 Porque Porque Soy re nena Dice No sé Dice ¡Watashi! Ok Ok En teoría deberíamos estar caminando Ok Oh sí Ok Necesito estar apretándole la flechita Y simplemente va caminando ¡Qué pedo! Con el buster de fondo Así como que Alguien está así como que Realmente Estoy sudando, señores Estoy sudando ¿Por qué? Porque odio Ustedes saben que Odio bastante Ese tipo de juegos No sé si realmente Voy a terminar de jugarlo O no Simplemente voy a grabar Como que hay un cachillo Un cachillo Para que Para que Para que vea Para que vea De hecho estoy dejado Con la pinche luz Más fuerte del mundo Para que Para que me dé la luz Y no me espanten Ok Ahí vemos una chiquilla Ok Vamos así como que Viendo cosas Poster O sea, muy normal ¿No? Muy normal El tren de sillo No sé por qué coño Estamos caminando Ok ¿What the fuck? Con el don Así como que Nadie Dijo nadie Ok Vamos caminando Les digo Es como No sé si Ok Como si fuera un tipo Walking Simulator Pero sin el Simulator Simplemente es el El tren Walking Simulator Ok Me da mucha mala espina A todos estos tipos Así como que Caras muy realistas Y Y no sé O sea El juego es hermoso El juego es hermoso Visualmente Porque Te hace ver Como si Realmente Estuvieras en el metro Como si Realmente Estuvieras en el metro Ok Probablemente Si veo mucho apoyo Vamos a traer Los demás juegos Son como otros Tres Cuatro juegos Similares Pero De diferente Temática Diferentes lugares Y cosas así Realmente me parecieron Muy curiosos Y no existe Ningún video En español Creo que hay Videos en inglés Pero Encontré Literalmente Muy pocos Y Videos Lógicamente En japonés En español No hay ningún video Acerca de este juego Así que pues bueno Disfrutémoslo Ok Técnicamente Ya estamos como que En otro día O algo así Me parece Pero siempre se hace Como que pregunta La chiquilla De verdad Me gustaría saber Qué mierda dice En español Pero Los sabemos Porque Nos vemos japonés Así que No la pelamos ¡Los! Ok Sigue siendo A la verga Me espanto Ok Como que es un corte Así medio Medio extraño Así como que Ok Por el momento Por el momento Todo va normal Aunque Qué pedo Ven a ese señor Ok El que se acaba de parar Qué pedo Con los ojos Ok Y esa chiquilla Como que Está demorado O algo así Parecido No sé si Atrás se ve Como que lo mismo O algo así Parecido No lo sé Pero me da Muy mala espina Todo esto A la verga Ok Ya no se está moviendo Ok Ya se está moviendo Que no haga nada Que no haga nada Raro Que no haga nada Raro Ok Ya se fue el tren De fondo Mira me estoy Cagadísimo A mí sí me da Mucho terror Este tipo de cosas Ok Qué pedo Con la chica De allá De azul Está como que Muy what the fuck Ok Ya no está el vato El señor Que andaba viendo Hacia Hacia nosotros Ni nada parecido Ok De verdad Estoy sudando Es que de verdad Odio ese tipo de juegos No me gusta ver Ni películas Ni O sea Nada 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 relacionado Con cosas de terror Ni películas Ni series Mucho menos juegos El único juego Que he jugado Que ustedes han visto En stream Que es el de Beautiful Afection No sé Es de su juego De reica El de Proyecto Zero Bottle Free No sé qué Bueno el de las Mariposas Carremesí Se llamaba En español No sé Pero bueno Ok Ya estamos supuestamente En otro día O sea como que Vamos pasando varios días Y como que Cada vez Todo se va convirtiendo Así como que Raro Porque en teoría Hay como una Maldición O algo así Parecido Por ahí van los tiros Que pido Con la chica Con los ojos rojos Bueno Ahí ya tenía Ojos rojos La chiquilla Me da la sensación Que algo va a pasar En el fucking Tres De atrás O sea yo Yo cuando vi el juego Lo vi así Como que por Ok Verga Vi partes Y vi como que Pasaban cosas raras Es el Puto niño De la maldición Qué pedo Está ahí En la puta ventana No sé si Vean mi cursor Creo que sí Bueno Aquí está El pinche niño Y aquí hay una mano Ven Aquí en la espalda De la Qué Pido What the fuck Tres El puto muerto No sé si Alguna vez Dieron la película De De un vato Que siempre se sentía Cansado Y le dolió En la espalda Y el cuello Y tenía Un puto muerto En la espalda Qué virga What the fuck Me siguen Sus putos ojos What the fuck What the fuck Y el puto tren Nunca se fue El de atrás Nunca se fue O sea Siempre estuvo a la par Creo A la verga Chinga Ok Les digo O sea Son como que Screamers Pero no son Screamers Como Los conocemos Ahí que salen Gritando Como pinche locos Pero What the fuck Ven Les digo O sea Cada vez se va Poniendo más extraño Ok Está hablando Supongo que El conductor Dice que Muchas gracias De no sé qué O sea Arigato No sé qué ¿Qué pedo? Con esa Picha morra Ok Nos volteó A ver ¿Qué pedo? ¿De fondo Vieron a alguien? Vean Ahí hay alguien A ver si otra vez Pasa Vean Hay alguien Parado Afuera Y acá Está el puto Niño Atrás Imagínense Tener un Pinche Muerto Cargando Vete A la Vir Se va A tallar A la Madre Acá Su puto Cero Qué pedo El niño Ya estaba Allá Atrás De mí Chingate Esa Verga Y nos va Siguiendo El puto Niño Chingate Esa Chingate Esa Chingate Esa Picha Señora Está Muerta Ahí Los putos Ya están Ahí ¿Qué? Qué pedo Vean Y ahora La puerta Dice Danger ¿Qué? Supongo Que es Algo así Como que No recargarnos Algo así Parecido Porque la Chica Siempre Llegaba Ahí Y se Recargaba Ok Creo Que Tenemos Que Seguir Caminando Qué Tranza Y un Y un Anuncio Arribita De De croquetas De gato De puta Madre What the Fuck Son como Las mismas Siluetas Que están Atrás Ven Qué pedo Qué pedo Verga Estamos Nosotros Mismos En el Otro Vagón What Y como Que se Teletransportaron Hacia allá No sé Ahí Hay una Pinche Niña Sí ONU Open The Y nos Vamos Al lado De la Niña Todo Fue Pues Bueno Hecho Por la ONU Para Agarrarnos What The Fuck What The Fuck O sea Que Vergas Diga Dices Japonés Díganme Que vergas Diga Ok Continuamos Qué pedo Sigo sudando A la madre Es que Les digo O sea Es como Psicológico De suspenso O algo así Parecido al juego No es así Que te salgan Espantando Ni nada Parecido Bueno Sí sale Pero no es El típico Juego De ese terror Que te gritan Y la mamada No Sino Es más así Como que Estar viendo El entorno Y más o menos Viendo Qué Tranza Más o menos Así es el juego Aunque les digo No sé si Realmente Todo está pasando En varios días O qué tal Si es un día Solo Que pido Con la gente De atrás No sé Si es un solo Día Y como que Nos vamos Transbordando De metros Y demás Ok Ok Ahora todo Se ve Rojo Ok Que no pasa Nada raro Que no pasa Nada raro Ok no pasa Nada raro Perfecto De puta madre Les digo Es que Según yo vi Dura entre 15 minutos Así que no Yo creo que Vamos a aventarnos Este último día Si no pasa nada O no lo terminamos Bueno ya lo dejamos ahí Para que no se haga tan extenso El video Qué pedo Ok Esto Esto ya está más raro Señores Y todo lo que digo Estaba raro Qué pedo Con la ciudad La ciudad Está de arrojo Qué pedo Ok no sé Que diga la picha morrilla Bueno Lo de abajo de la morrilla Continuemos señores Qué pedo Verga Alguien ya estaba ahí Estos ya son puros fantasmas Qué pedo Con el anuncio de arriba Ya está el vato Y sonriendo Con los putos rojos Ojos rojos Se echó ahí Un cigarrillo Un cigarrillo Ok el vato de fondo O sea Me pone nervios A la ver What the fuck What Puto niño Pero si es la línea De la maldición ¿No? Me parece Virga O sea Todos estos ya son espíritus O sea Ya están traslúcidos Toda la gente Que pedo con los sonidos Vete a la madre El puto niño Nos va siguiendo El puto niño Nos va siguiendo Chíngate esa Chíngate esa Verga Todos están muertos O sea No Y eso que tengo Así como que lejos No 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 Mames No Mames No Mames Mames Qué pedo Ese vato también va caminando Qué pedo, todos están muertos What the fuck, ahora alguien más nos está siguiendo Qué pedo con la doña O sea, son como sus propios O sea, son los mismos, o sea, estos son Pero así como que de una forma diferente What the fuck What the fuck Qué pedo, hay una puta mano arriba No la había visto Chinga Teresa Y estoy resalada como pinche loco What the fuck A la verga, alguien, me vieron Hay una puta cabeza, allá atrás A la madre Qué pedo con los pinches sonidos A la verga What the fuck Qué pedo con el anuncio también Hay dos niñas Verga Está arriba, madres What the fuck Hay un chingo de manos ¡A la madre! Hijo de puta madre ¡A la madre! ¡A la verga! ¡Y acaba, maldito juego! ¡Dale! ¿Le dice a Nani? ¡Qué verga! Ok, ¿no está poniendo cosas diferentes? O sea, es como si fuera un loop infinito Ahora... ¿Otra chica como de otra dimensión? ¿Que en nosotros mismas va a pasar por lo mismo? ¿What? O sea, nos estamos viendo nosotros Como nos habíamos visto Como dos o tres días anteriores ¡Qué pido! Ok, se abrió la puerta y nos caímos ¿Qué? ¿What the fuck? Ok, supongo que ya acabó O algo así parecido ¿What the fuck? Ok Muy interesante juego Demasiado interesante Les digo Va a ser un juego que no van a ver En ningún puto lado en español Hasta ahora Hasta que ya lo empiecen a subir la gente Señores Suban este tipo de juegos extraños japoneses ¡Wow! Simplemente ¡Wow! Está Sí, ya acabó el juego Pues bueno, señores Vamos a dejar este video Entonces aquí Veinte minutitos Yo creo que está más que bien Así que pues bueno Espero les haya gustado Este juego por especial De Día de Muertos ¡Halloween, Connie! ¡Halloween! ¡Halloween! Día de Muertos ¡Día de Muertos! Que dura dos días en México Arriba en las tradiciones mexicanas Y ciudadanos de México Pues disfruten también De las festividades ¡Chique su madre! Pero bueno, señores Muy buen juego Si ustedes quieren que juegue Otros juegos de este estilo Pues díganmelo Y pues bueno Vamos a intentar traer Más juegos extraños de terror Como estos Así que Sin nada más que decir Yo me despido Soy Kouril Sin nada más que decir Pues ya se van a rival Marito Foki Hentai Y pues bueno ¡Feliz Día de Muertos! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Chao, chao Yo voy a estar aquí No sé qué mierda vaya a pasar Más adelante Ni quiero ver Así que bueno ¡Halloween, señores! Chao, chao